¡Hola amiguito! Vamos a leer un cuento muy divertido. Se llama El camello y su camino. Esta historia es diferente a todas porque puedes cambiarle en el camino. Comienza a leer y escoge cómo quieres seguir esta historia. Había una vez un camello que recorría el desierto buscando agua. Los días estaban muy calientes y la arena reflejaba el amarillo del sol. Por fin, después de un largo viaje, el camello llegó a un hermoso oasis, con sombra y mucha agua cristalina. Bebió y bebió hasta que su sed se acabó. Y muy cansado, descansó bajo una fresca sombra, donde se quedó dormido, hasta que de repente... ¡Ahora te toca escoger! ¡Haz clic sobre tu opción favorita! El camello sintió que alguien lo tocaba. Se despertó de un golpe y vio a una culebra sobre sus pies. De un susto preguntó... ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy la culebra bailarina, y me acerco a ti porque necesito que me ayudes. Respondió... La culebra había perdido su flauta y su músico, y ahora ya no podía bailar por el desierto. El camello muy atento la escuchó, y alegre decidió ayudarla. ¡Ahora te toca escoger! ¡Haz clic sobre tu opción favorita! ¡Ahora te toca escoger! ¡Haz clic sobre tu opción favorita! El camello recordó que tenía un amigo que tocaba muy bien la flauta, y le ofreció a la culebra ir con ella a buscarlo. Juntos recorrieron el desierto, hasta que encontraron el pueblo de su amigo. Los tres decidieron comenzar un espectáculo en el pueblo, que luego se convirtió en un famoso circo. ¿Quieres volver a leerla, pero de otra forma?